Bueno, muy buenas tardes. Bueno, estábamos viendo imágenes muy lindas y que son parte de un videoclip que se ha estrenado la semana pasada. Se llama Es por hoy y es un videoclip que está dedicado justamente por una causa que se viene peleando hace más de 30 años, 32 años para ser exactos. Se trata de la península Mitre, que es una península que está ubicada en el sur de Tierra del Fuego, allí en el fin del mundo, como se le dice, y que preserva en ella no solamente un paisaje, como estamos viendo, inmaculado, muy natural, sino también es parte de ese 2% del planeta que no ha sido intervenido ni manipulado por la mano del hombre. Y es por eso que esta canción viene a reivindicar este lugar y a poner en valor esta zona, porque necesitan justamente que sea declarada como un área protegida para poder preservar este lugar y que pueda ser así una reserva muy natural para cuidar los recursos y mitigar el cambio del medio ambiente. Por eso vamos a saludar a David López Katz, que es integrante de Revivaling Argentina, e Ignacio Boreal, que él es músico, es de Ushuaia, y que han peleado por, bueno, realizar esta, vienen peleando por la causa en sí, también por realizar esta muestra artística con artistas muy conocidos, como son Bonolito Mittale, Eleña Roger, que, bueno, que se han sumado a esta causa para poder llevar al plano cultural una defensa muy importante para nuestro medio ambiente. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bienvenida por Córdoba. Un gusto saludarlos. Y, bueno, primero me gustaría empezar por la importancia que tiene a nivel medioambiental, ¿no? ¿Por qué es importante que se declare este lugar como reserva protegida y que, bueno, sea puesta en valor desde el aspecto medioambiental y para cuidar la biodiversidad de allí, de la región? Bueno, arranco yo, Nacho, si te parece. Península Mitre presenta un montón de características que tienen mucho valor, como vos decías, a nivel medioambiental. Es uno de los lugares que tiene mayor captura de carbono, ¿no? El carbono es uno de los gases de efecto invernadero más importantes, ¿no? Que se consideran hoy como influyentes a la hora del calentamiento global. Tiene una gran superficie que está cubierta por turba. La turba es como si fuera una esponja, es una planta que es como una esponja que tiene la capacidad de absorber el carbono y depositarlo en la tierra. Se estima que tiene el doble de la capacidad que tiene un bosque en su vida útil de depositar este carbono en la tierra. Además, es hogar de un montón de especies que se encuentran en peligro de extinción, como lo es el huishín, que es un mamífero que vive en estas zonas, como también en la Patagonia Norte, y quedan muy pocos especímenes. Alrededor de 50 unidades, estiman los científicos. Y es una zona, como vos bien decías, que no se encuentra protegida y que hemos tenido la suerte, al estar tan lejos y ser tan agreste, de que no ha tenido mucho impacto. Hoy en día cuenta con la visita de algunos turistas independientes, gente que le gusta hacer trekking o como estamos viendo ahora en las imágenes que va en helicóptero o en velero, pero es muy agreste. Sin embargo, hay gente que ha accedido, por ejemplo, en cuatriciclos o en 4x4 y al transitar van rompiendo toda la turba, van ahuyentando los animales, lo cual va generando este impacto que nosotros es el que queremos de alguna manera evitar o regular. Porque uno de los objetivos de la protección de Península Mitre es que el público lo pueda conocer, que se genere un plan de manejo en donde el turista, así como el local, puede acceder a la Península Mitre, pero de manera regulada, que existan senderos, que existan regulaciones que le den la posibilidad al público de conocerlo, pero al mismo tiempo de conservarlo. Bueno, y esta iniciativa ha sido de gran importancia a nivel artístico, como ha impulsado aquí Ignacio Boreal junto a Mariano Torres, que pudieron llegar a artistas de reconocimiento nacional para poder elevar la voz en una canción sobre la importancia de preservar este lugar y la urgencia de generar una normativa que ejecute esta intención. ¿No es así, Ignacio? Sí, claro. Creo que el mensaje atrás de la canción está siendo tan contundente que muchos artistas cercanos e inclusive artistas que uno admira se hacen eco de esas palabras para poder amplificar, digamos, el pedido y de una forma que está hecho desde lo que es el corazón, de alguna manera. Ahí hay una naturaleza intacta que tiene una fuerza, que la canción lo que busca justamente es hacerse eco de eso. Y creo que tanto Lito como Elena, como Mariano, creo que han sabido escuchar eso. Mariano y yo somos jueguinos los dos y no es la primera cuestión que hacemos juntos, pero sí es algo que queríamos hacer hace mucho tiempo. Y me parece que lo que pudimos transmitir y que supo recoger Lito y también Elena con esa interpretación maravillosa que hizo, tiene que ver con eso, con el sentido de pertenencia y con hacerse eco de un mensaje que tiene la contundencia de la canción, ¿no? Qué importante, ¿no? Que hayan llegado, bueno, a hacer esta interconexión y poder llevar a diferentes planos este pedido que es muy urgente y que, bueno, en el momento que nos encontramos climático, hablar de que, bueno, es una zona en que puede llegar a acumular dióxido de carbono para ayudar a mitigar el efecto invernadero. Es muy importante, también se conoce que hay, bueno, un importante bosque de algas allí. ¿Es así, David? Así es, justo hace poco les quería comentar, se hizo una expedición en el 2021 en velero con un conjunto de científicos de CONICET que son biólogos marinos y fueron a intentar replicar una expedición que se hizo en la década del 70, en donde biólogos de Francia vinieron a hacer estudios de los bosques de macroalgas. Los bosques de macroalgas, no sé si se ve alguna imagen ahí, son bosques, ¿no? Submarinos con estas algas que se anclan al lecho marino y están flotando y son refugio de muchísimos animales como la centolla, el erizo de mar, dan refugio también a lobos marinos, etc. Y así como decíamos recién de la turba, también las algas tienen la capacidad de absorber el carbono y dejarlo en el lecho marino, así como en el agua. Y esto es muy importante porque lo que descubrieron estos científicos fue que los estudios que se hicieron en la década del 70 dieron los mismos resultados que los que ellos encontraron actualmente. Esto quiere decir que el cambio climático y el impacto de la contaminación, como le decimos, no tuvo impacto en los bosques de macroalga o en la salud del océano en esta zona austral. Por eso es muy importante, entonces, ser proactivos en esto de proteger, ¿no? A través de esta ley que estamos buscando y que los chicos con esta canción empujaron a protegerlo de antemano, ¿no? Y no esperar a que empecemos a ver la destrucción del impacto del hombre, de la pesca legal o pesca regulada, que después de un tiempo empezamos a ver cómo degrada el ecosistema, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco el objetivo de este proyecto de ley que hoy actualmente se encuentra en la legislatura de Tierra del Fuego y se le ha dado un tratamiento bastante serio en el último tiempo. Sin embargo, hoy sigue pendiente de aprobación. Y, bueno, gracias a Nacho, a Mariano, a Elena y a Lito, es como que volvió a tener fuerza este mensaje, se ha escuchado y, bueno, esperemos que empuje un poquitito más a que se acerque el día de la aprobación de este proyecto de ley. Qué importante, ¿no?, crear estos espacios de difusión también para que realmente la información llegue a todos los ciudadanos y también, bueno, a las fuentes gubernamentales que son quienes ponen en acción estas políticas. Ignacio, contame cómo fue esa gestión que hicieron junto a Mariano para poder llegar, con qué se encontraron cuando comentaron la iniciativa con Lito, con Elena, para poder, bueno, llevar adelante esta producción. Y más que gestión, fue un gran encuentro, digamos. Fue un encuentro de artistas, digamos, que a partir de una propuesta que fuimos generando sobre todo con Mariano, la composición es una canción mía que a su vez tiene un recitado que es de la autoría de Mariano y que lo fuimos compartiendo y lo fuimos construyendo juntos en plena pandemia, porque estábamos en pandemia y nos comunicábamos así de esta manera. Y al momento de compartírselo a Elena, la propuesta le encantó y al momento de trabajarlo con Lito, que lo grabamos en el estudio de Lito en octubre del año pasado, nos juntamos y fue realmente un encuentro, fue algo que realmente disfrutamos mucho y es una canción que al día de hoy yo la escucho, además de otras canciones que son de mi autoría, yo la escucho y cada día le descubro esa magia que le puso Lito, esa voz de Elena que realmente te atraviesa y en ese sentido fue muy gratificante. Pero la palabra que yo le pondría es la de encuentro, ¿no? Fue un gran encuentro. Bueno, qué hermoso esto que contás, ¿no? Porque sí, la verdad estamos hablando de voces que han marcado la historia artística de nuestro país y también nuestra historia, ¿no? Contando lo que pasa y bueno, y haciendo denuncia también de algunas situaciones que hay que atender y que en este caso también se repite y ponerlo en este plano para ayudar a su difusión y dar a conocer la problemática es muy importante. Bueno, Ignacio, David, les agradezco este tiempo, la verdad que es muy bonito ver los paisajes de esta provincia que se encuentran en el fin del mundo, al fin de nuestro país, pero y muy lindo el paisaje que nos están regalando ustedes desde allí también. Muchas gracias. Fue casualidad, creo, que nos encontramos con Nacho también afuera, pero bueno, ahí detrás de él pueden ver los bosques de Lenga y Nire que son los mismos que se encuentran en toda la provincia y en Península Mitre. Allá atrás, seguro Nacho también se los puede mostrar, pero allá atrás nuestro, tengo un poco de delay, entonces voy marcando mal, pero allá atrás está la península, al fondo, al fondo, y bueno, pueden ver un poquitito de lo que es la isla de Navarino que está justo enfrente, que corresponde a Chile, esto que estamos viendo ahí es el Canal Bill, que es parte también del ingreso a la Península Mitre. Así que bueno, esperamos que tengan la posibilidad todos de venir a visitarlo en algún momento y que cuando vengan tengan la posibilidad de visitar Península Mitre en el estado en el que lo encontramos nosotros también, hoy que es conservado. Muchísimas gracias, un placer compartir estas imágenes, bueno, y esta iniciativa con la gente, y bueno, seguimos en contacto para cualquier avance. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao Nacho. Nos vemos, David. Salud. La península habitada por las luces y los haush, canelos, turbales y sendas ancestrales. La historia del planeta es presente en mi lugar. Aquí en donde el clima se vuelve una agonía, hubo hombres guanacos y mil noches sin días. Hubo mujeres canoeras, hubo mártires y piratas. Acá Jimmy Baton se convirtió en patria. La península convive con las orcas y los lobos. Los demás los conocemos, los presento ante los otros. Están frías las aguas que nos representan, están frías las leyes, se calienta la lucha, la espera ya es mucha. Un oasis para el mundo congelado sin razón. Treinta años va a la espera durmiendo en un cajón. Por todas las luces que restan y quedan, por esta península sagrada y cierta, y cada canoa del viento surcando el canal. Por los que ya estaban, por los que vinieron.